¿Por qué envidiar a esta gente? ¿Por qué pensar en 50 millones para tener un coche con doble árbol de levas a la cabeza? ¿Por qué lo mejor de la mecánica tiene que ser un lujo para privilegiados? Ahora, Fiat 125. La máquina. Un coche obediente que hace todo lo que usted le ordene. Rápido, en cualquier maniobra. Frenos, de disco y con zapatas autocentrantes. Y una reprise excepcional. Un coche veloz. Ágil. Amortiguadores hidráulicos de doble efecto. Freno de mano. Fiat 125. Doble árbol de levas a la cabeza. Un pique impresionante. Un coche verdaderamente elegante. Y capaz de cualquier cosa. Para gente con sentido común. Fiat 125. La máquina. El coche del año.